Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. Los edificios de Córdoba son tan complejos como la rica historia que ilustran. Uno de ellos es la Mezquita Catedral de Córdoba, una magnífica obra arquitectónica, se mire por donde se mire. Desde hace casi 800 años, la Gran Mezquita de Córdoba ha sido la catedral de la ciudad. Mientras que otras mezquitas en la península ibérica fueron destruidas y reemplazadas por templos católicos después de la reconquista cristiana, la Mezquita Mayor de Córdoba permaneció intacta. En el siglo XVI se habilitó para el culto católico, lo que resultó en una imagen dual y curiosa que ha confundido e impresionado a los visitantes. El edificio es una catedral, pero parece una mezquita. A pesar de que el edificio ha servido como catedral durante casi ocho siglos, la mayoría de las personas todavía la llaman la Mezquita. La Iglesia Católica ha intentado cambiar esto en los últimos años, lo que ha provocado una gran controversia sobre la propiedad de la Mezquita a raíz de la conquista de la ciudad por el rey Fernando III en 1236. En este vídeo conoceremos algunos datos interesantes de la construcción y arquitectura de este monumento único y singular, y también te contaré qué provocó la polémica sobre la titularidad de la Mezquita Catedral y, por supuesto, cómo acabó. ¡Acompáñame! La construcción de la Mezquita Mayor de Córdoba comenzó a finales del siglo VIII y, durante 200 años, el edificio en sí fue transformado y ampliado. Lo que vemos hoy es el resultado de al menos cinco intervenciones, incluida la realizada por los cristianos, que acabó por convertir el que fuera el templo religioso más importante de Al-Andalus en un santuario católico. Con una superficie de 23.000 metros cuadrados, fue la segunda mezquita más grande del mundo, solo superada por la Mezquita de la Meca y, posteriormente, alcanzada por la Mezquita Azul de Estambul. Se compone de una gran sala hipóstila, es decir, llena de columnas. Su geometría repetida parece magnificar lo que fue la sala de oración. En el exterior encontramos un patio lleno de naranjos con una fuente en el centro. El antiguo minarete ahora es un campanario cuadrado icónico. La construcción de la Mezquita Al-Jama de Córdoba comenzó a principios de 786, bajo las órdenes del primer emir Omeya, Abderramán I, unos 70 años después de la conquista musulmana de la ciudad. Debido al aumento de la población, la mezquita se amplió entre 786 y 988. Aunque la Iglesia Católica sostiene que en el solar de la actual Mezquita Catedral de Córdoba estuvo originalmente un templo cristiano de San Vicente, los arqueólogos no han encontrado restos que identifiquen una basílica cristiana en el sitio. Los restos encontrados indican que en estos terrenos había un complejo episcopal vinculado a la gestión de todo lo que era la vida de un obispado. La Basílica de San Vicente estaría dentro de este complejo, pero no en el lugar donde se construyó la gran mezquita de Córdoba. Como en muchas estructuras islámicas tempranas, para la construcción de la Mezquita de Córdoba, se reutilizaron capiteles, fustes y ciliares romanos y visigodos procedentes de antiguos edificios, aunque muchos fueron elaborados específicamente para el templo. Esta primera mezquita contaba con 11 naves perpendiculares al muro de la quibla, en cuya parte central se situaba el mirab. El cielo raso de la mezquita es alto debido a su estructura de arcos en gradas. Cada arco, compuesto de dos velas alternativamente rojas y blancas, es una configuración elegante y a su vez duradera. Después de la fundación de la mezquita al-Hama, esta fue expandida varias veces en los siglos IX y X, recibiendo un alto alminar en una de sus expansiones y más arcadas. En las ampliaciones, la quibla original, es decir, el muro que indica la orientación de la oración musulmana, fue movida dos veces hacia el sur. En la última de estas ampliaciones, la mezquita recibió su elemento arquitectónico más famoso, un hermoso mirab hecho en 965 por un artesano enviado por la corte bizantina. Igual que en otras mezquitas de Al-Andalus, la quibla no se orientó hacia la Meca, como ocurre en el resto de mezquitas musulmanas, sino 51 grados hacia el sur. Diversas teorías tratan de explicar el por qué dicho muro no mira hacia la Meca. Por una parte, se baraja la idea de que fue construida así a propósito como símbolo de la singularidad de Al-Andalus. Otros sostienen que se pudo deber a la inestabilidad del terreno, ya que el templo se construyó en un terreno inclinado cerca del río. Sin embargo, la teoría más aceptada hoy en día es que la nave principal de la mezquita siguió la orientación de la calle principal de la antigua Córdoba romana. Tras la caída del Califato Omeya, a comienzos del siglo XI, no se realizaron más ampliaciones de la mezquita. La ausencia de autoridad tuvo consecuencias negativas en el templo, como el saqueo y daño durante la fitna de Al-Andalus. Si quieres conocer la historia de Córdoba, en el canal encuentras un vídeo sobre este tema. En el año 1146, Córdoba fue temporalmente ocupada por el ejército cristiano de Alfonso VII. El arzobispo de Toledo, en presencia del monarca, celebró una misa dentro de la mezquita con el fin de consagrar el templo. De acuerdo con las fuentes islámicas, los cristianos saquearon la mezquita antes de salir de la ciudad, llevándose las lámparas de techo, el llamur de oro, la plata del minarete y muchas piezas de mobiliario. Cuando Córdoba fue conquistada por Fernando III de Castilla, en 1236, el edificio pasó al control de la corona. Su estructura se mantuvo en gran parte como estaba hasta en 1528, cuando el rey Carlos V autorizó la construcción en su interior de la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora. Más tarde se arrepintió de su decisión y, según los informes, comentó Han tomado algo único en todo el mundo y lo han destruido para construir algo que puedes encontrar en cualquier ciudad. La mezquita Catedral de Córdoba fue declarada Monumento Nacional en 1882 y Patrimonio de la Humanidad de la Unesco en 1984, quedando clara su identidad como antiguo oratorio musulmán. Sin embargo, la mezquita ha estado en el centro de cierta controversia en los últimos años después de que se supo que había sido renombrada en Google Maps como Catedral de Córdoba, en lugar de Mezquita Catedral de Córdoba. Se ha afirmado que las autoridades de la catedral han estado tratando de borrar las referencias a su pasado islámico en los folletos y la literatura del sitio. Después de que miles de personas firmaron una petición, el nombre Mezquita Catedral de Córdoba se reestableció rápidamente en Google Maps. En 2006, beneficiándose de la reforma de la ley hipotecaria realizada por el gobierno de Aznar, el Obispado de Córdoba inscribe en la Santa Iglesia Catedral, no la Mezquita, a su nombre por tan solo 30 euros. Se montó todo un escándalo mediático y muchos debates públicos. Los historiadores, arqueólogos, arquitectos españoles reclamaban que la titularidad del monumento sea pública. Pero el cabildo de la catedral sostenía que la titularidad del templo pertenece a la Iglesia Católica desde 1236, cuando la Mezquita fue donada por la corona a la Iglesia. Además, el cabildo decía que no se trata en ningún caso de un cambio de propiedad o una compra, sino simplemente una notificación en el registro de la propiedad, argumentando que la Iglesia ha mantenido y restaurado el templo desde la reconquista de Fernando III. El coste de las entradas turísticas también tiene algo que ver en el mantenimiento y restauración del templo, digo yo. En todo caso, las crónicas históricas no mencionan que el rey Fernando III donó la mezquita a la Iglesia. Veamos. Tenemos dos crónicas coetáneas a la conquista de Córdoba por Fernando III. El primer texto es la crónica anónima de los reyes de Castilla, que se le atribuye a Juan de Soria, obispo de Osma y canciller de Fernando III, quien estuvo presente en la toma de Córdoba. La crónica describe las negociaciones entre el rey y los musulmanes cordobeses, pero no hace referencia de que la mezquita fue donada. En las negociaciones, los musulmanes le pidieron al rey cristiano salir a salvo las personas y los bienes que pudieran llevar consigo. En caso contrario, destruirían la mezquita, el puente, esconderían el oro y la plata y ellos mismos se quitarían la vida. Resulta muy significativo, en todo caso, que entre los elementos que los musulmanes utilizaron para negociar con el rey Fernando para que aceptase sus condiciones de redención, estuviese en primer lugar la mezquita. El rey estuvo consciente del enorme valor simbólico del edificio y apropiarse de este templo era sin duda el mayor acto simbólico de sumisión de los musulmanes que Fernando III podía esperar. De hecho, no es casualidad que el primer acto de Fernando al recibir la ciudad fuera la toma de posesión de la mezquita colocando su bandera en lo alto del alminar junto a la cruz. Ese mismo día, la mezquita se consagró como templo católico. Otro texto histórico releva que acto seguido el rey Fernando otorgó a la nueva iglesia una dote adecuada, una vez más sin hacer referencia a la donación del templo a la iglesia. También tenemos el texto de siete partidas elaborado en la época de Alfonso X, hijo y sucesor de Fernando III. Esta crónica deja claro que las mezquitas pertenecían al rey que podía dárselas a quien quisiera. Esto indica que las leyes de Alfonso X ya vigentes en la época de Fernando III, las mezquitas pertenecían al rey y no se ha encontrado documento o crónica alguna que mencione que la mezquita de Córdoba fue donada, como pasó con algunas mezquitas de Sevilla, por ejemplo. A pesar de esta polémica, la mezquita catedral de Córdoba sigue propiedad de la iglesia católica y gestionada por el Cabildo de Córdoba. Gracias por acompañarme hasta aquí y hasta pronto.